Amigos de EnteraT24, hay 6 venezolanos entre los 100 mejores jugadores de las Grandes Ligas. Se destaca a Ronald Acuña Jr., que en la campaña pasada estuvo a punto de alcanzar el famoso 40-40. José Altuve, que llegó hasta la Serie Mundial con los Astros de Houston. Leiber Torres, que ganó un puesto en los Yankees de Nueva York. Eugenio Suárez, que dejó atrás la marca de Andrés Galarraga y se convirtió en el criollo con más honrones en las Grandes Ligas. Wilson Contreras, que con apenas 4 años en la MLB, ya tiene 2 juegos de estrellas. Y por último, Eduardo Escobar, que viene de su mejor campaña en la ofensiva. Recuerda, si quieres saber más de esta información, visita nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube. EnteraT24, veracidad en la información.